Soy Luis Baviano, gerente de las Empresas Públicas de Agua y Sanamiento de España. La situación del agua en España es profundamente especulativa en el ámbito urbano. A lo largo de estos años ha habido una política de rotulación de lo público, una política de tala y quema contra lo público, y basado en un mecanismo profundamente especulativo. Los ayuntamientos, mal financiados, acusados por las deudas, las grandes multinacionales le daban un dinero para privatizar el servicio. Y con ese dinero, lejos de tener inversiones destinadas al agua, se destinaban para hacer rotondas, para hacer polideportivos o para pagar la deuda. Claro, esto ha hecho primero que el 50% de la población española ya esté abastecida por el agua privada. Que además, ese 50% haya pasado de ciudadano a simple cliente en el término del agua. Ha provocado desahucios hídricos, ha provocado falta de transparencia, corrupción, desinversión, etc. Un fenómeno que ya sabéis que se comparte en otro tipo de países, a veces en países asociados más al subdesarrollo que al desarrollo. ¿Qué va a pasar en el futuro? Pues en el futuro, en un país acuciado por el cambio climático, con fenómenos de sequía e inundaciones mucho más recurrentes, vamos a tener que invertir y esas inversiones, desgraciadamente, el gran beneficiado va a ser de nuevo los entes privados. O cambiamos la política y empezamos a reflexionar qué modelo necesitamos, cómo podemos reforzar a nuestras instituciones y qué mecanismos de transparencia, participación, eficacia necesitamos. Para esto yo creo que los trabajadores, los sindicatos, van a ocupar un lugar central. Sin la ayuda de las fuerzas sindicales, difícilmente vamos a poder repensar un modelo que necesita lo público para fortalecernos a todos.